¡Hola gente! Bienvenidos al Mundo de Camila Y ya estamos en nuestro sexto día, cada día más nos vamos acercando A poder abrir todos los regalos abajo del arbolito Vamos a ver que nos trajo la cajita Mánica ¡Miren lo que nos trajo otra vez! Parece que supo que me gustó cantidad de estos amercullados Y miren, me los trajo rosaditos Ustedes saben que los rosaditos, todo lo que sea rosadito es mi favorito Aunque tenga sabor extraño, a mí me gusta igual Dale, ven a ver el video Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que me sigas en todas mis redes sociales ¡Como son! Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que dale, corre ahora mismo Ve a seguirme y así no me extrañas tanto Porque todos los días les pongo una fotito, un videíto, una historia, algo Para que no me extrañes tanto Y cuéntenme, cuéntenme cómo la están pasando con videos todos los días Yo me estoy volviendo loca Pero bueno, esto fue una promesa que le hice a los cami lovers y a los cami haters también Pero nada, me estoy divirtiendo muchísimo, muchísimo haciéndole estos videos Pero no se me vayan a malacostumbrar que en enero volvemos a los 12 videíto en mes Y mis amores, ha llegado un video que a ustedes les encanta Videíto de haul, abriendo cajita, toda la pacotilla que yo me compro, todos los regalos que me mandan Así que busque el refresquito, busca las palomitas y el juguito que nos vamos a divertir cantidad Vamos allá a ver con cuál empezamos Empezamos con este puchillo, ¿qué tú crees? Este que está por acá es de la marca Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Ustedes saben que a mí me encanta, me encanta esta marca Y adivinen qué, son unos aretes Mis amores, y deja que ustedes vean estos aretes Estos aretes para esta época navideña me vinieron de anillo al dedo Miren qué color más bonito Miren qué cosa más bonita esta, mis amores Ahora que para cualquier fiestecita me van a venir estos areticos ¿Qué tal me quedan, mis amores? Pero bueno, me los voy a quitar porque me veo súper chea yo con esta pijamita y estos areticos que son de salida Para los que no saben lo que es la palabra chea Chea en Cuba significa una persona que se viste así como rarito Como que las cosas no están pegando Como con bolas y con rayas Que también se está usando eso, ¿eh? Ay, ustedes no me dan caso a mí ¡Qué bruto, pocalicero! Vamos a seguir con esta cartera que está por acá Y esta cartera que está por acá me la compró Pushi Y bueno, me la compró después que yo grité, patalé, lloré Me puse un poco más criada Tengo que confesarlo ¡Ándale! ¡Ya es tarde! ¿Qué? ¡Ustedes me la salgan! Pero bueno, es que cuando ustedes vean esta cartera Ustedes me van a entender Es de la marca K-State ¡Tarán! Miren, 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 miren Ustedes pueden verla Ustedes pueden verla La cartera está prendida, mis amores Este bombillito que está por acá Que lo usas para prenderla O encender tu carterita Ahora mismo yo la apagué Miren Pero esta cartera me encanta, me encanta Estoy loca por usarla Que sea bien, bien, bien de noche Y mi cartera toda prendida Tiene todo el skyline de Nueva York Y miren, la cartera la puedes llevar así Como pueden ver, está nuevecita, nuevecita, nuevecita O la abres y la puedes llevar más larguita Tiene tremendo espacio la cartera Aunque Pushi diga que no Porque ustedes saben que Pushi siempre está diciendo Que la cartera no tiene espacio Pero miren esta cartera Él no me puede decir a mí Que esta cartera no tiene espacio La tarjeta también trae un USB Que me imagino que sea Para poder cargarle la pila a esto, ¿no? Porque ustedes se imaginan La cartera todo el tiempo prendida Díganme si esta cartera no está Súper, que súper, que súper Mega chula Me encantó Estoy loca por usarla Gracias Pushi Alias Tacaño Vamos a seguir ¿Con cuál vamos a seguir? Vamos a seguir con esto que está por acá Y esto me lo compré, mis amores Porque mi cuñado Es súper, que mega fan de ¿Cómo se llama ese? Tom Brady Tom Brady Un jugador de fútbol americano Yo no he entendido muy, muy bien nunca Ese, ese juego Pero yo sé que es como Gente para acá, gente para acá Entonces hay una pelota Y se fajan Y vuelven Y no entendí mucho Pero bueno Tom Brady sacó esta línea de pijamas Y supuestamente Si tú duermes con estas pijamas Te levantas recuperado totalmente Mantienes tu piel humectada Es decir Más o menos Más o menos Que te están metiendo En una camis perbárica Según esto Bueno Y así es la camisita Bien sencilla La tela de verdad Que está súper, súper rica Es súper finita Y tiene como unos diseños Así como De aliens Tiene unos bolsillitos Y no puedo saber bien Qué colores Es como un color rosado Vieja, 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 vieja Pero bueno Yo le voy a dar un chance Porque ustedes se imaginen Que yo me ponga esta pijama Y al otro día me levanto Nueva y refrescante Yo pienso que con esta pijama Ya yo empiece a verme Como de 10 años menos Ya yo les contaré Cómo me va con esta pijama Y seguimos por aquí Mis amores Y deja que vean esta cartera Ay Dios mío Me encantó, me encantó Y el color está Eso sí Que esto pesa Un matrimonio más llevado Miren mis amores Ustedes saben Que se está llevando Muchísimo, muchísimo Las carteras canguro Y este color Está súper, súper cool Esta cartera Yo la pienso usar tanto Así Como justo en la cintura Como se lleva Y miren Como tiene espacio Oye ya Puchi A mí no me puede decir Que yo no estoy comprando Cosas con espacio Miren para allá Ahí está una cantidad de cosas Ahí fácil, fácil Yo meto hasta Puchi Así que este material así Impermeable Me encantó Y el cinto Miren qué bonito está Y es de la marca Marc Jacobs Miren la tabilla Ay es como Dingle bell Dingle bell Dingle Así que nada Bienvenida a la familia De noche De noche te ven a mil kilómetros ¿Esta no la vas a prestar a mí? No Puchi todo se lo quiere llevar Puchi me está aplastando Me queda bien No Mis amores Llegó el regalito Regalote para todos Mis suscriptores Ustedes saben Que yo me voy a la tienda Y cuando veo cositas Que digo Eso es para un Camilover también Y bueno Vi esto de Too Faced Que me gustó cantidad Mis amores Y ahora Que es fecha de Navidad Así que escúchenme bien Esto es la primera Primera vez Que lo vamos a hacer En el canal Pero bueno Como quiero que lo tengan Antes que se acabe el año Lo vamos a hacer de esta manera Comparte el video Comparte mucho mucho el video Mientras más compartas el video Más oportunidades Tienes de ganar Y voy a estar anunciando El ganador Mañana Mañana Por mi Instagram Así que corre Spread the love Comparte este video Con el vecino Con el tío Con el primo Vete a seguirme a Instagram Y a ver si eres el ganador Corre, corre, corre Regalito, regalote Para mis suscriptores Bueno Vamos a empezar Con esta mota Ay que rico huele No parece una galletita Y me la como Cómetelo 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 Parece una mascota Oye Tú tendrás vida ahí adentro Háblame Pelusa No habla Vamos a ver el brillo Ay Dios mío Mis amores No se imaginan Lo rico que huele esto Déjenme echarme Un poquitico por aquí Para que ustedes vean El brillo Ustedes lo pueden ver Tengo una cantidad de brillo Ahora mismo arriba Y lo rico 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 Que huele Para que se lo pongan así Por la clavícula Por el cuello Por todos lados Qué rico está Te puedes ir quitando ya mi cartera Mmm Qué rico huele Mira lo que te traje Ay mi amor Gracias Sí pero la cartera es mía Ya me quedé con ella Y miren el pintalabio que trae Ay qué color más lindo Ay qué color más rico Bueno ya saben Este regalito También puede ser tuyo Y súper fácil Súper fácil Y rápido Rápido Para que te lo lleves Pero ya Ahora mismo Comparte el video Comenta ahí abajito Que estás participando Por el regalito de tu face Y mañana Por mi Instagram Voy a estar anunciando el ganador Mientras más compartes el video Más posibilidades tienes de ganar Seguimos Bueno vamos a seguir con esto Que está por acá Que es de Dolce & Gabbana Mis amores Y miren qué cosa más linda Esto me lo estuvo comprando Puchi Unas mediacitas Porque miren que yo les dije Quiero unas mediacitas lindas Quiero unas mediacitas lindas Y miren qué bonitas están estas También me lo puedo poner yo Óyeme Tú me lo regalaste Cómo me lo vas a estar quitando Y poniendo Fresco Miren qué bonitas están Dice Dolce & Gabbana Tienen unas coronitas Tienen unos corazones Están hermosas Hermosas Y gorditas cantidad Ahora que el frío en Boston Va a estar pelando en monos ¡Tarán! Miren qué bonito está este t-shirt Y me encantó Me encantó el mensaje que decía En Violence Against Women Que se acabe la violencia contra la mujer Miren qué bonito ese t-shirt Mis amores Y tú, camilover masculino Que me estás viendo Recuerda que tú viniste de una mami De una mujer Que somos un regalo bello Que somos un regalo hermoso Para este mundo Así que cuídanos Y trátanos como una flor Y tú, niña, adolescente Mujer que me estás viendo Eres muy pero que muy muy valiosa En este mundo Así que lucha por tus derechos Y no te dejes nunca maltratar ¡Tarán! Y también está este que está por acá Que me gustó muchísimo también Porque dice Le amor es belleza Yo me imagino que esto significa El amor es belleza Así que yo dije Bueno Qué cosa más bonita Que el amor sea una belleza Así entre puchillos Bueno Y vamos a seguir con Dolce & Gabbana Pero yo espero Que ustedes estén sentados Pero bueno Si no están sentados Acuéstense también Porque creo que ahora sí Van a morir de amor Cuando vean esto Mis amores Son unos zapatos De Dolce & Gabbana Y yo no sé si yo les comenté Yo estuve hosting Una fiesta en Dolce & Gabbana Un evento precioso 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 En la tienda de Boston Donde estuvimos recibiendo A muchísimos clientes Estuvimos recibiendo también A personas altas En la compañía de Dolce & Gabbana Y ahí estuvimos haciendo Unos tenis personalizados Y aprovechar para darle las gracias A Daniel Mark Que son los ejecutivos De Dolce & Gabbana Aquí en los Estados Unidos Por haberme recibido Con tanto, tanto cariño Así que Les mando un beso inmenso Y también a mi familia bella Olaf Y a todos los que están ahí En la tienda de Dolce & Gabbana De Boston Pero bueno Vamos a ver Cómo quedaron estos tenis ¡Tarán! Miren qué bonito Le mandé a dibujar Un corazoncito Por aquí un besito Por aquí atrás Un diamante Y ahora sí Un hashtag Que dice El mundo de Camila Este es en mi pie derecho Vamos a ver Qué me puse en el pie izquierdo Espérense ¡Tarán! Por aquí me estuve diseñando Otro corazoncito Pero como con unas cositas así Unas rayitas Por acá Un ojito De que te estoy mirando Y justo aquí atrás Una B y una U Por las iniciales De mi universidad Boston University Y ahora Están preparados ¡Hashtag! El mundo De Camila Estaba loca Pero loca Para hacer este video Porque ya yo me quiero Poner mis tenis Así que nada Voy a aprovechar Hoy mismo Y me los voy a poner ¿Con qué seguimos mi amor? Vamos a tener Con esto que está por acá Esto es de la marca K-Space también ¡Tarán! A mí me encantó Me encantó Este cintillo cubre orejas Porque era suavecito Suavecito Me he encontrado algunos Que me aprietan mucho Me aprietan los pensamientos Pero bueno Miren más o menos Ahí como me quedan Porque aquí Como ya les dije Hay un frío Y se te congelan Las orejas De verdad Estas orejeras Me encantaron Me encantaron No aprietan Para nada Me siento súper cómoda Y son así tan bonitas También me estuve comprando Un gorrito Miren qué cosa más bonita Es un búho Y junto con el búho Venía también de pareja Unos guantecitos Así puedo también chatear Ponerle corazones a ustedes Pero así paso frío Si voy para la calle Entonces muy muy simple Hago así ¡Tarán! Esto también me sirve Para cuando le quieras Hacer mueca a un niño A un bebé Una marioneta ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Seguimos! Bueno Por aquí tengo Estos cositos Que me encantan Que son de sugar fina ¡Ay! ¡Cómo me gusta esto! Es un kit Para hacerte supuestamente Una bebidita Con gomitas también Tiene una cosita Como de avión Para que te la lleves de viaje Entonces miren Una vez que tú la abres Aquí te dice las indicaciones Para que te hagas la bebidita Entonces tiene este saquito Por aquí hay Un medidor Un mini medidor Esto es como una bebida Por adentro Para muñequita Yo creo ¡Miren qué cosa más graciosa! Aquí está esto Con lo que es Para lo que se usa Para revolver la bebidita Que lo estás haciendo Trae las gomitas Para que le eches A tu bebidita Y trae Un sirope De flores Es decir Que coges un poquito De champán Le echas el sirope Le echas la gomita Bueno El sirope Míralo con esto Que para algo Te lo pusieron Y la cucharita Y ¡Cluh! 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 Mis amores Y dejen que ustedes Vean lo que hay aquí adentro Y yo creo Que esto es algo Que les gusta A todos ustedes Porque cada vez que salen Se acaban Y bueno Estos me los estuvo ordenando A Puchi Yo espero Que me los haya ordenado bien ¡Tarán! Unos gintis Mis amores Bueno Yo los estuve pidiendo Porque mi hermana Me los recomendó muchísimo Me dijo Ay Son súper buenos Para el aeropuerto Para caminar Para viajes Para aquí Para allá Y bueno Yo dije Vamos a darle un intento A los tenisitos Esto que parecen Como tela Así Arruda y viejita Ya les contaré Cómo me va Pero bueno Aquí los tengo Ay pero esto Que cosa es ese Parece al espantapájaro Del mago de O Miren Eso tiene un stitch Ahí ¿No? Ya les contaré Cómo me va con ellos Son blanco Con blanco Blanco Pero yo de mirarlos Así nada más Yo creo que estos zapatos Me van a quedar grandes Y voy a tener que devolverlos A ver si me los mandan Antes de tiempo Mis amores Y antes de terminar Adivinen qué Mis amores Que estamos en navidad Así que otra vez Regalitos Regalotes Para mis suscriptores Vamos a ver Qué les compré Esta vez Mis amores Yo estuve ordenando Estos suéteres De Ariana Grande Que a mí me gusta Muchísimo Ariana Y bueno mis amores Yo pedí Un size small Y un size medium Como pueden ver Me dio muchísima Muchísima gracia Que ella puso Una foto de ella Al revés Así que nada Si tú eres el ganador Y te quieres llevar el small Pues yo te mando el small Y me quedo con el medium Si tú eres el ganador Y te quieres llevar el medium Pues yo me quedo con el small Que adivinen qué Mañana también Voy a estar dando Los ganadores Por mi Instagram Y lo único 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 Que tienes que hacer Es compartir el video Así mismo Comparte el video Y allá abajo Coméntame Por cuál de los premios Estás participando Y muy importante Mientras más lo compartas Más posibilidades Tienes de ganar Así que corre 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 Sígueme en Instagram Comparte el video Y coméntame allá abajo Estoy loca Porque nos vistamos juntos Ustedes se imaginan Yo cuando me ponga Mi ropita Tú también te la vas a poner Y nos hacemos Una foto a distancia Aunque tú estés En Mercurio O en Plutón Y vamos a terminar Este video Con Louis Vuitton Mis amores Ustedes saben Que yo amo Amo a Louis Vuitton Y esto que está por acá Me lo estuvieron mandando De la tienda de Miami Ustedes están listos Yo no creo Que ustedes están listos Para ver esta preciosura ¡Tarán! Miren Miren Que belleza Mis amores Es una cartera Cuadrada Asimismo Cuadrada Parece un cubo Un dado A mí Me encantó Desde que me mandaron Fotos de ella Y entonces Miren Me le amarraron También un pañuelo Ustedes saben Que yo personalizo Todas Todas mis carteras Es una de las cosas Que más me gusta hacer Así que miren Que bonita Y miren Que lindo el color Va a quedar perfecto Para todas estas fiestas Que hay ahora en Navidad Y miren Cuando la abres Tiene un espejo Ustedes se están viendo Ahí en el espejo Ay que bello Miren lo que me mandaron Entonces me pusieron Un mensajito Hi Cami Let me know How you love This new fragrance It's amazing Me mandaron también Un perfumito amarrado ahí Y oye No es por nada Pero yo veo Que tiene bastante espacio ¿Qué ustedes creen? Comentenme de abajo Si ustedes creen Que esto tiene espacio O yo me estoy confundiendo Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Que ha quedado Largo, largo, largo Como del tamaño De un maja Pero no te vayas Sin antes darme Un Camila Recordarte de los dos premios Que tenemos ahora mismo En el video Y que vamos a estar dando Los ganadores Mañana por mi Instagram Así que dale Es súper súper fácil De participar Compartir el video Comentarme ahí abajo Por cuál de todos Los regalos Estás participando Y corre a seguirme A Instagram Para ver si mañana Te enteras Y eres el ganador Mis amores Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha quedado Adiós Adiós Adiós